La receta de hoy es este flan de agar agar y chocolate, suave, fresco y muy muy ligero. Esta es una receta muy sencilla que han publicado ya varios blogs y que nos va a servir para repasar los conceptos básicos del uso del agar agar. Para hacer este flan vamos a utilizar cacao puro, desgrasado, sin azúcar. Empezamos por poner en un cazo medio litro de leche desnatada fría. Añadimos agar agar en polvo, una cucharadita y media de las pequeñitas, de las de café, muy muy rasas. Utilizo la misma cucharita para medir el cacao en polvo. Pongo 4 o 5 cucharaditas bien llenas, lo que parece mucha cantidad pero en realidad solo son 20 gramos. Una pequeña cantidad de café instantáneo no sabe a café y refuerza el sabor del chocolate. Podemos añadir también un poco de cardamomo, pero no una vaina entera, sino uno o dos granos. Otra opción para reforzar el sabor del cacao es añadir un par de caramelos sin azúcar y una pizquita de sal. Suena raro pero funciona, probadlo. Calentamos la leche hasta que hierva removiendo con suavidad. Y desde el momento que hierve tenemos que seguir calentando la leche al menos otros dos minutos. Esta es una de las diferencias entre la gelatina y el agar agar. La gelatina no debe hervir y en cambio el agar agar necesita hervir durante dos minutos para activarse. La otra gran diferencia es que la gelatina podemos disolverla primero y mezclarla luego con un ingrediente que esté frío. Esto no podemos hacerlo con el agar agar. Para mezclar agar agar con otros ingredientes todo tiene que estar caliente, todo ha de hervir. Luego os enseño lo que ocurre si no lo hacemos así. Justo antes de apagar el fuego añadimos una cucharada sopera de sacarina líquida o del edulcorante que más os guste. ¿Sabéis cómo se consigue que el flan quede a dos colores? Volcando inmediatamente la leche en un molde y dejando que este molde enfríe en la encimera. Sin tocarlo para nada, para no remover la leche hasta que esté completamente fría. Una vez que haya enfriado del todo podemos guardarlo en la nevera. Fijaos, después de una hora está ya cuajado y listo para servir. El cacao se ha ido hacia el fondo y ha formado dos capas de color diferente. He hecho el flan en un solo molde porque así las capas quedan muy marcadas. Si lo hacéis en moldes más pequeños quedará más finas. Y esto es lo que ocurre cuando añadimos el agar agar caliente a un ingrediente frío. Es la misma cantidad de leche, de cacao y de agar. Y fijaos, no ha cuajado, ha quedado como una crema. Lo que hice fue hervir con el agar agar solo la mitad de la leche. Luego apagué el fuego y añadí la leche caliente sobre la otra mitad de leche fría. En lugar de flan tenemos esta especie de natillas. Así que ya lo sabéis, si vais a añadir algún ingrediente extra al agar agar tenéis que hacerlo antes de apagar el fuego para que cuaje y quede perfecto. Una cosa más, después de un rato este flan hace una salsita. Así que es mejor desmoldarlo justo antes de servir. Si quieres ver más recetas como esta suscríbete a mi canal. Recibirás un aviso en tu correo cada vez que suba un nuevo vídeo.